Hemos perdido a la avenida Nubetores, que ya nos ha dejado lindos momentos para compartir. Solo un beso, un dulce beso, como un susurro de la brisa, abrió las puertas del lago. No basta con querer, Nubetores. Tienes que demostrarle tu amor. La gente no va a adivinar que tú los quieres, no va a adivinar que estás pensando en ellos, no va a adivinar que quieres estar con ellos, que los necesitas o que los extrañas. No, tú tienes que demostrárselos. ¿Y sabes cuál es una gran manera de demostrárselos? Así, mira, yo te lo voy a enseñar.